muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a una nueva sección que se estrena el día de hoy en el canal en esta ocasión le voy a llamar juegos random porque quiero que el canal tenga más variedad y demás así que bueno chicos vamos a comenzar que este nuevo juego que estoy trayendo al canal en esta ocasión vamos a jugar virtual tenis 4 que es mi juego favorito de deporte como también fifa 15 y muchos deportes más de juegos que tengo yo empecé así que ahora ya saben cuál mi otro juego favorito así que le doy la bienvenida a todos así que vamos a comenzar el modo arcade voy a elegir a mi tenista favorito que de argentina juan martín del potro y te mando un gran saludo de chelo eso de cordoba y este por mucho es mi tenista favorito como navaldián y mucho más pero bueno así que lo voy a elegir a él primer campeonato dios 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 está complicado este a ver estamos en australia y bueno que se ve servicio del potro bueno vamos vamos potro vamos negro toma chúpate esa bien estamos empezando bastante bien eh juan martín del potro vamos vamos loco vamos papá chúpate esa chúpate esa chúpate esa chúpate de puta pero quién te crees que sos toma pero qué hace me había asustado eh toma no me cago en tu abuela pelotudo bueno no pasa nada no pasa nada toma 40 vamos bastante bien eh eso que hace muchísimo tiempo que no lo jugaba toma toma juego del potro que bueno eh vamos potro papá vamos vamos lo loco servicio cepi toma negro a tu abuela hijo de puta toma ¿qué te pasa vos negro toma eso eso vamos toma hijo de puta ¿por qué no entra la puta pelota? me cago en tu abuela toma mierda hijo de puta mira de este no le entra ninguna puta pelota toma espero gente que le esté encantando este gameplay y random que traigo al canal yeah vamos loco así se juega tenis toma que bueno el efecto este me encanta la verdad es un juegazo este virtual tenis 4 es el que más me gusta bueno los anteriores también me gustan de hecho pero este el que más lo disfruto toma chupate esa ya vamos a ganar el primer partido a ver que tal a ver que tal hemos sacado el partido la verdad que no es todo tan difícil tampoco que digamos victoria Juan Martín del Potro es mi tenista favorito de Argentina también conozco a varios de los que están en este juego Rafael Nadal Feder un montón de Jakovic un montón de tenistas que son también buenos a ver con quien me toca en París vamos a ver con quien bien con Fede loco que bien si me notan diferente que estoy comentando de otra manera es porque le estoy dando emoción a este juego me cago en tu abuela ya me va ganando el puto de Roger Toma Toma mi abuela que me quiere tratar de trollear pero no me va a trollear porque estoy grabando y estoy con los cascos y no escucho una puta mierda así que vamos a seguir mierda perdón toma chúpate esa la difícil loco este no sé cuánto voy de gameplay pero bueno esto es para que todos ustedes sepan que yo disfruto jugando los juegos aunque en dos videos anteriores Tom Raider la verdad que no he disfruto nada porque estaba un poco desanimado y demás pero bueno voy a tratar de ponerme otro tipo de prismo a mi canal y más humor que lo que tenía antes mi canal luego que me han pasado cosas anormales con mucha gente pero bueno vamos vamos chabón vamos vamos loco chúpate esa muy bien un poquito difícil fue al principio pero toma que pasa loco no podes conmigo te cerraron la limpo de los ratones bueno no sé toma golazo ahora hay que alejarse esta es mi técnica para jugar este juego es alejarse mucho y tirar de lejos es la única manera de ganar por menos a ver sigamos vamos vamos loco vamos vamos toma esa no 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 puede ser no puede ser de verdad no lo puedo creer me la ha atajado al super golpe de Juan Martínez de Potros que es uno de los más poderosos de los golpes que tiene el Víctor Teni este la verdad que está impresionado me tocó un rival bastante bueno toma nada 30 toma 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 ustedes querían diversión querían locura bueno acá la tienen este gameplay si la gente quiere disfrutar acá está este gameplay toma toma hijo de la gran puta nada 40 bien ya le estamos por romper el culo a Roger que ganchada que te estoy pegando loco aunque me has hecho sufrir un poco pero bueno toma bien bien toma de oro bueno me gusta una de oro un super golpe está bastante bien vamos al tercer a la tercera al tercer campeonato en Londres no no me lo puedo creer me toca con el flaco hijo de puta este es muy oyudo yo no quería jugar con este pero bueno es lo que hay servicio del potro a ver toma me tiro una baja porque este es muy hijo de puta casi me mata o sea casi me gana no me mata ni sé lo que estoy diciendo no hijo de puta hijo de puta flaco hijo de la gran puta toma toma chúpate esa flaco maricón toma flaco hijo de no tu abuela me está ganando este flaco hijo de tu madre este va a ser un partido difícil por lo que estoy viendo toma ¡toma! sabandija muere no se rinde el flaco está difícil hijo de puta no no me vas a ganar no no conmigo no te metas loco ¿qué te pasa? toma hijo de abuela bien fin vamos bien vamos bien por ahora bueno lo va ganando por un punto y bueno los golpes que da este loco o sea Juan Martín del Potro es mi favorito yo sé que de Argentina y todo pero me encanta que juega al tenis me encanta ojalá que pronto se recupere de la lesión que tiene porque yo siempre veo los partidos de tenis de Juan Martín del Potro toma vamos 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 loco vamos vamos que lo está haciendo muy bien loco este flaco muy ayudo en serio tiene un hoyo más impresionante que mi que la amiga mía lo ayudo milo 30-40 what the fuck me cago me vuela toma me bueno estamos cagados gente porque me va ganando ya el primer sec bueno realmente no sé cómo se configura para 4 sec porque en el tenis se juega 4 sec pero en este está con unos con dos creo si te voy a ganar flaco hijo de tu abuela flaco puto no toma mira que velocidad que tiene parece que está drogado el flaco este como como la aguanta toma hijo de puta nada 30 voy bastante bien ya le voy ganando 30 chupate esa nada 40 yo estoy más loco de verdad toma loco que te metes conmigo que te metes me encanta me encanta este juego tenis me encanta me encanta de verdad la paso muy bien con este juego la verdad que toma toma hijo de tu abuela está difícil el flaco este ojalá que en el próximo no me toque con Rafael Nadal porque ahí ya ya es para trollearme bien el gameplay el juego no 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 chupate esa no muere ni con nada se la aguanta el flaco este flaco hijo de tu madre morilla no se cansa ya me están doliendo los putos dedos y este me sigue jodiendo mira la morilla no se rinde morilla no me cago en tu abuela bueno queda un puntito bien juego del potro toma toma flaco puto flaco puto toma te lo merecías loco ahora empezamos de vuelta toma sufre perra sufre perra no 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 me cago me cago en todo toma chupate esa mandarina 15 iguales toma puto toma toma no 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 me vas a ganar de vuelta joder uhuhu me estoy salvando Dios que difícil que estarte partida jaja toma flaco puto muere muere concha concha de tu madre toma uuuhuuu muere 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 está difícil el flaco joder la gran puta madre que te parió de verdad me está haciendo me está haciendo doles mucho los dedos si no es normal jaja va mime muere mori ya jaja jaja toma mire 30 a 15 jaja falta falta? Estás jodiendo Tomá Cagamos No Tomá Morí ya, loco Chupote esa Ey, Dios Prendiste, loco No te podés aguantar tanto Dios La difícil Puta madre, loco Me... 30 iguales What the fuck Sigue sonando el puto teléfono No le voy a dar 5 de pelota Simplemente rompe algo Lo estoy grabando Y la estoy pasando muy bien la verdad Tomá Está loco Flaco más O judo Que he visto, eh Tomá 40-30 Bueno, tres veces ya Vamos, potro Vamos, vamos, papá Vamos, vamos, viejo Ganale este flaco puto Tomá Pierda Lo que me ha costado ganarle a este Este hijo de puta La verdad, eh Muy complicado, eh Un placer jugar como el flaquito Me han hecho la vida imposible, la verdad Bien Vamos bastante bien Dos medallas de oro O dos No sé Vamos al cuarto campeonato Recién Tomá Tommy Haas El alemán Hace un Un crack La verdad Servicio del potro Tiene que jugarle de lejos Porque si no 15 Nada Bueno Hemos empezado bastante bien Tomá 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 Haas Y bueno chicos Espero que les esté encantando este gameplay De la manera como me estoy divirtiendo la verdad Que hace muchísimo tiempo que no me divertía tanto grabando en mi canal Porque me sentí un poco acosado también en mi canal Lo puedo decir así de esa manera Así que Le voy a poner este ritmo al canal ahora A partir de ahora Y estos gameplays de juegos random van ser los días A lo mejor miércoles Jueves Y algún viernes Porque también no quiero terminar tan rápido la serie de Tomb Raider Legends Que ya me quedan 3 o 4 videos Y la estoy terminando Y ya empiezo con Underworld Y luego la pulmino con la serie de Tomb Raider 2013 A ver Vamos 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 loco Métele 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 40 Nada Chupate esa Perro Toma 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 esa bandija estúpida Chupate esa Pero mira a quien le queres tirar así Mira Yo soy un profesional ¿Qué no ves? Bueno Vamos a ganarle a este loco Toma Mira Pero esto es imposible Toma Ja 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 Que bueno eh Nada Un minuto de silencio Paraja que esta su hermano en bola Toma No pate esa Hijo de tu madre Sabes jugar al tenis parece 15-30 Que linda troleada que me ha pegado Me la metió Me la metió muy despacita Bueno, no se lo tomen a mal Muy despacita, porque algunos piensan mal A veces Me he salvado por los pelos Tu pata esa Toma Que bueno, que bueno que es el potro Así que le mando un gran saludo a todos los argentinos Que son de Córdoba Que este es el tenista de Córdoba Como Navaldián, que hace mucho que no lo veo jugar Tampoco Me llama mucho la atención, porque ese también era Un tenista muy reconocido Tenía casi el mismo nivel del potro Bueno, aunque era un poco más flojo Espero que el potro se recupere Como dije Y pueda seguir con su categoría Como iba Vamos al quinto campeonato Si no me equivoco Ah no ¿Qué? Pero si este Courier A ver, vamos a Enfrentarnos contra Jim Courier Que es uno de los tenistas más buenos que había antes En la historia del tenis Servicio del potro Y es muy bueno Así que hay que tener un poco de cuidado Con este tipo Vamos Bien Bien loco O ¡Suscríbete! Si estoy callado gente porque estoy un poco concentrado y... ¡Imposible! ¡Imposible! Es bueno, ¿eh? Me ha empatado de una manera muy buena. Así que, lo admito. Se la cambia, ¿eh? Se la cambia, es loco. ¡Chupo a Tessa! ¡Bien! A ver... ¡Me la cambia, eh! Es medio troll, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Bien! ¡A ver si le puedo ganar, eh! Porque la verdad que jamás le he podido ganar a este tipo. Y al que sigue es mucho peor. Si no le gano a ese, ya lo dejo por acá al gameplay. No soy malo ni nada jugando a este juego, pero es muy complicado ganar a estos tipos. Porque son... Tenistas de la historia. Son leyendas y son muy buenos. ¡Bien! 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 Le meto esta y estoy ganando gente. La verdad que no lo puedo creer porque este... Es un tenista de los mejores que había en su tiempo, eh. Y... Pegan bastante fuerte. ¡Ah! ¡Me cago! ¡Me confiado, eh! ¡Me confiado! ¡No me vas a alcanzar! ¡Yanky puto! ¡No me vas a... ¡No me vas a alcanzar! ¡No me vas a alcanzar! ¡No me vas a alcanzar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que puedo ganar! ¡Me la cambió! ¡Me la cambió el hijo de puta! Pero bueno, no pasa nada. Tampoco... Me tengo que desesperar. Porque si no puedo perder. ¡No! ¡No! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Mori! ¡Toma! ¡Qué épico loco! ¡La verdad que ha sido... el partido más... difícil de mi historia ah que bueno y ganó el modo arcade así que bueno gente me voy despidiendo de este gameplay este vídeo rando que he traído para el canal y la nueva sección espero que le encante dejen sus likes sus comentarios un like y compartan para que más gente le llegue a este vídeo y bueno este esta categoría realmente la estoy haciendo para que la gente vea la diversión que yo tengo y la diversión que había perdido hace muchísimo tiempo en este canal así que bueno gente espero que les haya encantado como dije dejen su like su comentario y nos estamos viendo en el siguiente game adiós visita youtube.com para Justin Grey, canal dedicado a los videojuegos y para mayor amigos además de divertirse a lo grande youtube.com para Justin Grey youtube.com